La Universidad Externado se lleva a cabo un evento que busca mostrar los proyectos de estudiantes relacionados con el turismo en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que han encontrado, Juan David? De todo se ha encontrado aquí en esta feria. Les contamos a nuestros televidentes cómo son estudiantes. Y aparte de eso, es impulsada por estudiantes aquí de la Universidad Externado. María José es una de ellas. Bienvenida a la City Noticias del Mediodía. María José, cuéntenos en qué consiste todo lo que hay acá y qué pueden encontrar los bogotanos. Claro que sí. Mira, pues nosotros somos estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Básicamente, esta feria se realiza a nivel semestral y básicamente consiste en brindar un espacio a los estudiantes de todos los semestres para que puedan mostrar sus proyectos trabajados a lo largo del todo el semestre. Y bueno, este tiene un componente diferente porque también estamos celebrando el cierre de los 50 años de nuestra facultad. Sí, son varias las entidades las cuales están en conjunto aquí en este punto para entregar detalles. Si usted quiere conocer de cultura, quiere conocer un poco más de lo que pasa en Bogotá, puede venir a acercarse. ¿Qué horarios? La gente se pregunta también quiénes pueden venir. Veo que hay mucha gente que está ya comiendo al lado de acá también. ¿Qué pueden encontrar? Bueno, tenemos palomitas, algodón de azúcar, mango hiche y oleadas para que puedan disfrutar de nuestro evento. ¿Hasta qué horas más o menos? Va a ir hasta la una para que disfruten de este gran evento. Mire, todo creado por estudiantes de esta universidad. Ya ustedes lo saben, si tienen tiempito, échense la pasadita aquí al centro de la ciudad y para que ustedes puedan compartir un poco más y conocer un poco más. Mire, los dejo a esta hora de la mañana con el circo que ha llegado aquí para entregar cultura en la capital. Ustedes tienen más información que aquí en la City Noticias del Mediodía. Muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.